Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen las islas astrales que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Tuve maestros en la iglesia que me enseñaron a cantar y a tocar, tuve maestros en la escuela que me enseñaron a leer y a escribir, y tuve un perro blanco lanudo amigo fiel que se parecía a un corderito, y un maldito lobo que me lo quiso matar, pero no se dio cuenta que mi amigo era inmortal, que él iba a resucitar. Y tuve más de una razón para llorar, y tuve más de un amigo para escapar. De aquel tiempo perdido, de los portazos violentos, de los gritos necios en mis oídos, de algunas profetas, de la gente que se olvida, de lo que pasó allá en el sur. Yo me acuerdo bien, estaba creciendo, y en Malvinas se estaban muriendo. Tuve maestros de mi esencia que me hablaron, de la fe y el amor. Después que en la tele un militar me dio ebrio, y me fui a jugar para no escuchar. De las islas Malvinas, que son nuestras y argentinas, y aún la tienen los piratas, y esa tierra ya se bañó. Con sangre inocente, de algún pibe que soñó que iba a cantar. Y tuve más de una razón para llorar, y tuve más de un amigo para escapar. De aquel tiempo perdido, de los portazos violentos, de los gritos necios en mis oídos, de algunas profetas, de la gente que se olvida, de lo que pasó allá en el sur. Yo me acuerdo bien, estaba creciendo, y en Malvinas se estaban muriendo. De aquel tiempo perdido, de los portazos violentos, de los gritos necios en mis oídos, de algunas profetas, de algunas profetas, de la gente que se olvida, de lo que pasó allá en el sur. Yo me acuerdo bien, estaba creciendo, y en Malvinas se estaban muriendo. Yo me acuerdo bien, estaba creciendo, y en Malvinas se quedó. Gracias.